El Cudín Yo diría más rápido del que Habíamos previsto Seguimos multiplicando Los exámenes Y bueno, podemos decir Que nosotros no estamos saturados hoy Porque estamos previendo No estamos con el agua al cuello No, no estamos con el agua al cuello Tenemos la posibilidad de reclutar Más personal Habría que ver la posibilidad De expandir De alguna nueva cámara Y contratar nuevo personal Cosa que hay que discutirlo Y verlo Pero si notamos que nos vamos expandiendo De que la necesidad Está siendo más y más Grande Y bueno, estamos preparándonos para afrontar Las fases futuras Una de las discusiones que están planteadas Es la posibilidad de desarrollar La técnica en el interior del país Hay varios lugares Donde esto podría instalarse Y será este Un tema a resolver en el 2015 Hoy por hoy vienen del interior Aunque la cantidad de pacientes Que viene del interior Si uno lo compara Con los de Montevideo Viendo las dos Populaciones Viene menos gente De la que debería venir del interior Eso puede ser Porque la técnica No es suficientemente conocida Porque se piensa Que hay que ir por el Fondo Nacional De Recursos Cosa que no es cierta Para hacer un pedido Nosotros somos Lo que consideramos Si lo hacemos al estudio o no Y después discutimos Con el Fondo Nacional De Recursos Si entra dentro De las líneas De ellos o no Nosotros hacemos Muchísimos estudios Que el Fondo Nacional De Recursos No cubre Y lo hemos venido Haciendo Con nuestros ahorros Con tratar de Negociar También Con el gobierno También la parte económica Entonces todo esto Me parece que Vamos a tener que discutirlo Con las autoridades nacionales Y ver Qué pasa con el interior Si no llegó el momento Ahora De De tener este Cámaras en otros lugares Del país El PET Es una técnica muy costosa A la que tienen acceso Gratuito Todos los ciudadanos Que forman parte Del Sistema Nacional De Salud También pueden acceder Quienes posean Un seguro privado Y paguen el estudio Un examen Andaría por los 1500 dólares Los más sencillos Tenemos exámenes Más complicados Que pueden costar 2000 Otros que pueden costar Hasta 5000 dólares Pero este Para la población Que está inscrita Está dentro Del Sistema Nacional De Salud Es totalmente Gratuito Es decir Y es muy sencillo Además acceder A un pedido A través de las páginas De internet Del CUDIM Que es www.cudim.org Ahí el médico tratante Nos solicita el pedido Y eso ingresa Dentro de nuestro sistema Y de aquí Se toma contacto Con el paciente Para darle hora De nada De nada Como Enviro Un O